Habitantes de la vereda Miraflores y otras cercanas del corregimiento Aspasica se reunieron con comunidades que comprenden los municipios de la playa de Belén, Acarí y Ábrego, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, movimientos religiosos, defensoría del pueblo, personerías, alcaldes y concejales, entre otros movimientos políticos, con el objetivo de analizar y buscar soluciones a la problemática que actualmente los viene aquejando. A pesar de los esfuerzos hechos por la Comisión por la Vida, la Paz y la Reconciliación por el Catatumbo, los habitantes de esa zona consideran que es necesario hacer un nuevo intento para alcanzar la paz y la reconciliación en el territorio, que a la fecha ha dejado múltiples afectaciones a la población campesina, entre estos, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, accidentes por minas, confinamientos, restricciones a las movilidades, amenazas y demás vulneraciones y violaciones a los derechos fundamentales. Según documento emitido luego de la reunión, las comunidades del Catatumbo exigen a las organizaciones insurgentes en conflicto, cesar de inmediato la confrontación armada que aún persiste, sacar a la población civil del conflicto armado, tal y como lo exige el derecho internacional humanitario, respetar la autonomía de las comunidades para ejercer su liderazgo social y comunitario. Además, denuncian que sumado a esas acciones, las comunidades campesinas del Catatumbo han soportado el abandono del Estado, la violencia por décadas, por lo que una vez más reclaman la paz para su territorio.